café por la mañana muy bien el día de hoy tengo un producto de china que compré por amazon este es principalmente es para la gente que hace vídeo creo que lo puede servir a muchos hay una versión de esto la versión original por así decirlo es cara la versión original que está como 400 dólares una cosa así este me costó 70 dólares en 69 99 en amazon eeuu y vamos a abrirlo por primera vez aquí viene el manual que esto es el manual o sea son dos hojitas nada más viene en inglés el manual estás o sea no dice nada al respecto de más que cómo colocarlo y darle para adelante pero bueno aquí está el producto este es un especie de dolly o slider que puedes usar viene con algunos accesorios adicionales como por ejemplo este un bocet que se me hace de padre o sea es bueno nos hace un producto que se puede usar y viene con un volcet viene con un adaptador citó para el celular trae su batería aquí está el producto la idea de este producto es que tú puedas colocar el volcet aquí ya vi que este va aquí el volcet arriba colocas tu cámara o lo que vas a colocar y este pues otra notaría porque la parte del medio es la es como que el motor es lo que hace que gire esto gire todo este proceso entonces lo que va a suceder es que este dolly o este slider se va a mover automáticamente la versión cara te venden el puro cosita está solo con una versión que viene fija si hay un combo donde vienen viene también una versión como ésta que puedes doblar las patas para hacer curviados pero es el que cuesta como 400 dólares entonces éste que cuesta 80 dólares 70 dólares perdón vamos a ver si lo puedo volver a meter quiero saque ahora vamos a ver si lo puedo volver a acomodar nunca lo he usado y lo vamos a usar aquí por primera vez esto es más complicado lo que parece el botón lo que hace es que gire está el cabezal y haga este movimiento entonces tú puedes colocar pues en este caso lo piensan para un smartphone entonces tú colocas tu teléfono aquí arriba y se mueve en una sola dirección entonces podemos arquear en esta versión podemos arquear un poquito las así vamos a llamarle las patitas del dolly y luego la cámara está del lado entonces es más borlote con estos los teléfonos pero bueno la idea es que uno puede hacer tomas como estas ya sea de una taza de café de los zapatos de la novia de la quinceañera de los aretes para más que nada para vídeo porque puede hacer este tipo de cosas la única desventaja que tiene esto es que necesitas estar en una superficie plan si ese es el único problema tenemos un buen espacio da tanto así podemos hacer una toma muy buena con el slide electrónico 70 dólares la verdad es que yo que no hago mucho vídeo me llamó mucho la atención esto yo creo que lo voy a empezar a hacer para los unboxings y así voy a empezar a usar este aparatito usa una batería que no es común que la podamos encontrar en cualquier tienda pero las podemos así vas a en caso de méxico vas a estén o algo así a radioshack tal vez ahí los puedes conseguir la verdad que esto es algo padre me gustó o sea por eso lo compré en realidad pero vaya se pueden hacer muchas cosas con esto es un producto súper compacto o sea doblan las patas y esto es lo que esto es lo único que te vas a llevar es digo es más grueso verdad pero es más o menos del tamaño de la mitad del iphone o algo así por el estilo obviamente el grosor pues no lo podemos comparar verdad y listo este fue un unboxing y reseña rapidita porque ya lo usamos de el flexible electronic dolly three wheel pulley car rail rolling track slider skater for iphone sony dslr camera camcorder smartphone de venta en amazon espero les haya gustado este vídeo si tienen alguna duda acerca del producto y quieren que les dé un poquito más de información con todo gusto déjenme su mensaje en la parte de abajo si quieren alguna reseña de algún producto en específico próximamente voy a tener la reseña del 85 milímetros de sony el gm 1.4 que compré hace tiempo hice el unboxing el vídeo lo pueden ver en el canal pero me tardo más en ese tipo de cosas de reseña porque si me gusta utilizarlo lo suficiente para ver sus procesos contras como usuario yo yo personalmente experiencia en una boda en un lugar donde hay poca luz en una sesión en un evento si me gusta tener así de primera mano si hablo demasiado lo siento tengo problemas con este tipo de cosas y se me va la atención por otro lado tengo déficit de atención y y está complicado suscríbanse al canal compartan este vídeo muchas gracias por haberse dado el tiempo y nos vemos en la siguiente entrada i